Gonzalo Oliveros, ¿qué tanto estabas viendo en la mañanera? A ver, ayer en la mañanera un reportero llamado Marco Olvera acusó no sólo a políticos sino a periodistas, de estar siendo financiados por George Soros para con esto apoyar el movimiento de mujeres del 8 y el 9 de marzo. Santiago Nieto, el jefe de la unidad de inteligencia financiera, dijo, pull your horses, hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Terminando la conferencia, me imagino que lo sabe ya la gente que nos escucha, una periodista llamada Frida Guerrera, es un hombre de batalla y que estaba ahí, que fue acusada por este hombre, se acercó y le dijo, oye, no hables de mí y comenzó un zanquintín, un zanquintín entre una serie de periodistas que se sientan en la primera fila de la conferencia de prensa matutina. El aplauso no fue para esos periodistas que quedé claro, sino porque no se escuchaba bien aquí. Y entonces, entre otros está el famoso Lord Molecula, una señora que se encuentra y que tiene un portal llamado Oro Sólido y dos que son muy característicos, uno es este hombre llamado Marco Antonio Olvera y otro llamado Paul Velázquez, que dice que le dieron un balazo y que un día apareció con tornillos en el cuello y al día siguiente ya no apareció con nada. Pero bueno, a este señor hubo un zanquintín, hubo un pleito entre los periodistas de medios tradicionales, vamos a decirlo de esa manera, y los periodistas que son de medios digitales. Al final del zanquintín, a este periodista llamado Paul Velázquez lo invitan en un programa de un conductor llamado Vicente Serrano, que se llama Sin Censura. A ver si se escuche el audio de lo que dijo este hombre, que te digo, que aparece con este collarín, que luego aparece sin collarín y que aparece con un parche en el ojo. Escuchen, por favor. Se le dio un poco saturado, pero lo que él está diciendo es que le desea lo mismo, que le den un balazo. Que le den un balazo. Y que si aparece viva, entonces platicamos. Hoy en la mañana Isabel González, que trabaja en este medio de comunicación llamado Grupo Imagen, que es una reportera que ha cubierto notas de narcotráfico, que ha cubierto temas de seguridad, que se ha confrontado con graves problemas de seguridad en México, que siguió la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2012, en 2018, que ha cubierto las mañaneras al igual que Arturo Páramo, que es una mujer que merece mi respeto y admiración, y lo digo en estos micrófonos porque me toca pocas veces ver a Isabel, le pregunta al presidente qué opina que uno de los reporteros que tiene una acreditación para entrar a la conferencia de prensa matutina esté pidiendo que balacen a una de sus compañeras del gremio. Bueno, yo no creo que sea compañera del gremio. No, 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 pero a alguien que sí es del gremio. El presidente responde. A ver, a ver, a ver, este, se puede, se puede, este, ¿por qué no perdonarnos? La escucha. Este, porque si no, vamos a seguir este promoviendo este tipo de cosas que la verdad, la verdad, no son nada, nada agradables. entiendo es apología del delito presidente y eso no se perdona ni se reconcilia entiendo que afecta entiendo que afecta en lo personal o se sienten afectados las partes o sea, si no hay una reconciliación entonces yo les diría acudan a las instancias judiciales serían ministeriales también y están en libertad nada más yo les pediría con todo respeto con todo cariño que aquí también por respeto a la gente que nos ve también a la investidura pero sobre todo al pueblo, a la gente que no nos peleemos aquí que no nos peleemos aquí si quieren a la salida peleense aquí no y yo no voy a decir nada amor y paz abrácense amor y paz hay que perdonarse bueno a ver yo voy por partes la dirección de comunicación social del gobierno de México si podría hacer algo y es retirarle la acreditación a este periodista ¿por qué? porque hizo una declaración clara de apología del delito y de la violencia en contra de una mujer probablemente pueda sentirse aludido y puede sentirse ofendido ante las expresiones que puede haber hacia él pero decir que haya otro tipo de acciones de violencia contra la mujer en este tiempo y que el gobierno de México a través de la dirección de comunicación social no le ponga un alto es otra señal de que alguien no está entendiendo lo que va a pasar este fin de semana alguien no está entendiendo en todo el país que las mujeres vamos a hacer una demostración de que unidas podemos lograr un cambio en este México o no está entendiendo Gracias por ver el video